Y tardes, noches, días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Lacks y hoy continuamos con todas las skins de default, que no salen en las skins de default, pero son skins de default, estas skins que sirven para varias skins y son base para diferentes outfits, así que hoy vamos con las skins que más, más, pero más pocas outfits tiene, tiene incluso menos outfits que Hot, pero bueno, vamos a seguir, tenemos que hacer todas las outfits para completar todos estos videos. Así que vamos con todas las outfits de Bach. Nombre, armadillo, rareza, poco común, costó 800 pavos. Nombre, midnight ups, rareza, rara, costó 1200 pavos. Y se han acabado todas. Y bueno, espero te haya gustado el video, aquí te las pongo de nuevo. Y ya sé que son demasiadas pocas outfits, pero bueno, el video se tiene que hacer haciendo todas las outfits que existen dentro de Fortnite y pues esta vez le tocaba a Bach. Y bueno, espero te haya gustado el video, ya sé que es demasiado corto, pero bueno, tenemos que hacer todas las outfits. Y bueno, y tardes muchos días, yo fui Ángeles Lacks y nos vemos en el siguiente video. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!